Vamos a cambiar de tema. Un caso de una mujer que quiso tener un hijo, pero con el esperma de su esposo muerto. En principio la justicia se expidió respecto a este pedido y no la autorizó. Y vamos a ver por qué no la autorizó. Marisa Herrera es abogada especialista en Derecho de Familia, redactora del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Fue fuente además de consulta en este caso. Doctora Herrera, gracias por atendernos. Buen día, Adrián Puente la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queríamos saber en principio cuáles fueron los argumentos de la justicia para no autorizar a esta mujer a usar el esperma de su esposo muerto. Bueno, básicamente el argumento central es la falta de un consentimiento expreso en el cual diga que se utilice ese material genético de él para una transferencia a su mujer después de muerto. O sea, por lo cual sí hay un contrato firmado con el centro de salud especializado en el cual dice que él presta consentimiento para que se le extraiga su semen porque él estaba en el marco de un proceso médico de un tratamiento contra el cáncer. Y que después él iba a decir el destino de eso. Punto. Nunca dijo qué destino quería. Por lo cual, en estos temas que hacen el derecho personalísimo, uno tiene que tener una manifestación expresa y clara. Yo siempre digo esto. Yo tengo este punto de casarme, que es otro derecho personalísimo, ¿no? Yo reparto las tarjetas, todo, invito a la gente y voy al registro civil, tengo horas 12 del mediodía. Siendo el registro civil, me muero. ¿Alguien dijo se casó post-mortem? No. Y uno dice, no hay duda que yo me quería casar. Entonces, claramente, la manifestación expresa en estos actos que hacen, en este caso la filiación o en el otro caso al matrimonio, que son actos, digamos por decirlo así, con una consecuencia jurídica muy compleja, es obvio que existe el consentimiento, por eso que no estaba en este caso. La donación del esperma no significa automáticamente que él quisiera darlo para concebir, digamos. Pero es que nunca nadie dijo que había una donación de esperma, porque además... No hubo. No, aparte en técnicas de reproducción asistida, el marido no dona. El marido lo que hace es justamente aportar su propio material, no hay una donación. Cuando hablamos en técnicas de reproducción de donación, es diferente. Es cuando yo quedo o no, no tengo nada que ver con ese vínculo filial con la persona que van a ser. Soy solo donante. Acá no estamos hablando de donación, que son dos temas totalmente distintos. Perfecto. Digamos, yo, Marisa, quiero ser madre sola, voy a un donante. Eso sí es donante. Voy a un banco donde hay semen donado, que no sé a quién corresponde. Eso sí es donación. Pero en este caso nadie habla de donación. Correcto. ¿Puede haber algún margen para algún tipo de apelación, doctora? ¿Para quien me entienda que hay una zona gris en esto? Y lo que pasa es que los argumentos de la jueza en cuarenta y pico páginas son argumentos sumamente sólidos. Además, hace todo un recorrido, digamos, por los casos anteriores. Y además a eso le suma un deber que tiene el Congreso. Porque acá hay una laguna en la cual habría que haberse animado, como lo quisimos hacer en su momento, cuando hicimos el proyecto de reforma del Código Civil, de regular esta situación especial. Que yo quiero aclarar también una cosa. Cuando nosotros hicimos este anteproyecto y proponíamos regular la presión post-mortem, todos los medios estuvieron en contra. Pero esto es una barbaridad. ¿Cómo alguien puede estar a favor de esto? ¿Qué implica traer chicos huérfanos? Nos dijeron de todo. Ahora que una jueza dice, bueno, estimado, como no hay ser consentimiento, que es la parte principal, o sea, acá falta un dato importantísimo, ahora todo el mundo quiere, pero qué cosa es esta mujer que quiere ser madre. Hay algo también acá, digamos, de que qué es lo que hay detrás de la fertilización post-mortem y que ahora también genera todo esto. Cuando en su momento se estaba a favor de que no se permitiera esto. Doctora Red ha sido muy amable y muchísimas gracias por este contacto. No, de nada, cariños. Adiós. 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 Adiós.